Y bueno, estamos en la certidumbre de los transfer a ver todos los jugadores que podemos habilitar. Está un poquito complicado eso, ahora vamos a hablar con el señor Colbert, todos están poniendo muchas ganas. Vamos para concretar todo, ojalá podamos tener plantel completo, porque pienso que el equipo va a sufrir un cambio grande. Pero igualmente estamos bien con todos los muchachos, hemos hecho pruebas de diferentes tipos, como para podernos acomodar a todos y darle posibilidad a todos, a los chicos también, que estamos bien. ¿Seguramente ya estuvo viendo o averiguando cosas del próximo rival de Gimnasia Entre Ríos? Siempre, siempre, siempre algo sabemos. No hay mucha la preocupación del rival. La preocupación siempre por el equipo nuestro, que sea un equipo protagonista, que lo demás se tenga que preocupar también por nosotros, mucho más de lo que nosotros nos vamos a preocupar por ellos. El hincha se quedó con la imagen, obviamente, de los dos partidos amistosos. ¿De esos dos partidos a los últimos entrenamientos, cómo está el equipo? No, ha mejorado, pero igualmente, fueron dos partidos que uno los tiene que medir por el trabajo intenso que hicimos, porque no era la preocupación del resultado, sino que los jugadores tienen una buena base para el resto del torneo, esperando llegar a la parte de arriba, jugar las finales, que es un esfuerzo mayor. Bueno, preparamos el equipo para eso. ¿Está conforme con los cuatro refuerzos y el posible quinto refuerzo que llegaron? Está muy bien. ¿El paraguayo va a ser el quinto refuerzo en caso de que se pueda habilitar? Sí, posiblemente, sí. Bien. Bueno, un mensaje para el hincha, que seguramente va a acompañar el domingo en cada presentación. Sí, dale hincha al hincha, que vaya a la cancha y que participe, que vea el equipo desde un comienzo, para que vea la transformación y todo. Vamos a armar un gran equipo, a eso vinimos, y que nos dé satisfacciones por el juego y por los resultados. ¿Se puede tener fe en el ascenso? Sí, hay que tener siempre fe, a eso jugamos, ¿no? Venimos a mantenernos en la adicional y no ascender.